El portavoz de la Policía Nacional Civil, Erwin Monroy, se refirió a las diligencias realizadas en contra de las estructuras criminales que se han dedicado al robo de vehículos para fortalecer los procesos de la investigación. Son siete diligencias de allanamiento que realiza la sección contra robo y hurto de vehículos de manera coordinada con el Ministerio Público. Las diligencias se llevan a cabo en las zonas 3 y 6 de Ciudad Capital y en el municipio de Misco. Estas diligencias van enfocadas a verificar y desarticular una estructura criminal que se dedica al robo y hurto de vehículos de dos ruedas. Las acciones por el momento son preventivas, son para recabar todos los indicios que fortalezcan procesos de investigación y ya se están llevando a cabo. Ahorita se están realizando de manera minuciosa los inmuebles que están siendo allanados para ver, verificar, determinar si en algún momento existen vehículos o piezas de vehículos que en algún momento hayan sido robados. Dos asaltos fueron registrados en video. Esto sucedió en la colonia Roosevelt, zona 11 de Guatemala. Cámaras de vigilancia de la colonia Roosevelt captaron el momento en que un asaltante motorizado se movilizaba por la décima avenida y once calle A de la zona 11, cuando atracó a dos mujeres que caminaban por la acera de la dirección señalada. Once calle A, décima avenida, lugar en donde se registró un asalto, aparentemente a mano armada, de un hombre que se dirigía en una motocicleta. Vamos a conversar con vecinos de esta localidad. ¿Cómo se ha visto este tipo de situación? ¿Ustedes supieron este caso del viernes? Sí, lo vimos por las cámaras, vimos cuando venía y cuando asaltó a las dos personas, porque fueron dos, y después se fue. ¿Situaciones como esta han sido usuales por acá? Bastante. En todos lados se acaban de entrar en una casa donde acaban de cambiar la chapa. Dos mujeres también vimos todo, donde sacan las cosas de la casa, sí. Es decir, que no es solo asaltos los que se han estado dando por este lugar. No, no solo eso. De hecho, hace poco también vinieron a tomar video y fotos aquí en la esquina. Entonces, estamos averiguando también qué es lo que está pasando. Fíjese que yo tengo más o menos que 20 años de vivir en esta área y sí, es un poco peligrosa. Incluso a mi cuñado hace como un mes también lo asaltaron en la noche, andando en moto. Él iba caminando y tuvo que dejar tirado el teléfono porque sí lo encañonaron, ¿verdad? Entonces, creo que sí es un área bastante peligrosa en ese sentido. Incluso los estudiantes del CUM, porque yo vivo enfrente del CUM, sé que también a veces los han asaltado. Ahorita clases casi no hay en la noche, ¿verdad? Pero como que en la noche es un poco más vulnerable toda esa situación. Sí, este video se ve de que es de día y que fue justamente en esta dirección, que es 11 Calle y 10 Avenida. ¿Aquí se oye muy usual o es más allá en el cerca del CUM? Fíjese que yo creo que es más que todo en el área en general. Además de los asaltos y el robo a una vivienda, los vecinos denuncian que han visto a desconocidos tomar fotos y videos de las casas, por lo que piden la intervención de la Policía Nacional Civil. Además, señalaron que están reforzando el Comité de Seguridad de la colonia.